Va a ser muy importante ir a hacer un gran partido y poder resolver ese momento allá y poder traernos los tres puntos. ¿Qué pasa por la mente del jugador melecista y la serie en particular sobre los tres partidos que restan para que concluya la segunda etapa? Bueno, en sí, por la mente de nosotros, como lo dije hace un rato, mucha tranquilidad, estamos contentos por el momento que estamos viviendo, pero no nos vamos más allá, porque todavía no se ha logrado nada. Se han ganado partidos importantes, se estuvo contento, se festejó ahí el momento, pero ya eso ya quedó atrás, ahora quedamos frente al rival que ahora es Liga de Quito y sabemos que va a ser un partido muy complicado, porque Liga también siempre va a querer ganar también, así que nosotros tenemos que estar muy concentrados a la hora de proponer nuestro juego para que ellos no nos puedan complicar. Fernando, Liga no podrá contar con Hernán Barcos por lesión, ¿consideras que ese es un punto a favor, a lo mejor, para el equipo de Supermelec? O sea, no sé, Barcos es un referente de Liga, pero también hay compañeros de ellos que también vienen trabajando, como en todo equipo, normalmente cuando un jugador se ausenta se siente un poco, pero hay jugadores que vienen atrás, que están entrenando, trabajando fuerte para poder tener su oportunidad, y yo creo que sin duda alguna Liga está haciendo eso, va a entrenar con alguna variante que pueda hacer su función o tratar de igualar la función que hacía él. Así que ellos hacen su trabajo, nosotros el nuestro y nosotros simplemente proponer el día domingo el juego que venimos haciendo para poder conseguirnos el triunfo, que es lo que nosotros anhelamos. Y a entender, Fernando, de pronto en vez de facilitar la tarea se complica un poco más, ¿no? El hecho de no saber que los muchachos que vienen un poco más atrás vienen con una idea y con mucha más hambre, ¿no? Sí, seguro, este es así, ustedes saben cómo es esto, siempre estos partidos así se los juegan al 100% y hay jugadores que no han tenido mucha oportunidad y se les da y tratan de demostrar, tratan de hacer lo mejor porque encima es contra MLE, entonces siempre van a querer mostrarse, así que nosotros vamos a enfocarnos en lo nuestro, en lo que hemos venido haciendo y tratar de lograr el triunfo. ¿Cómo está el sistema contractual? Bueno, ahí está.